No puedo ni toquetear el sonido, no puedo ni toquetear el sonido No puedo ni toquetear el sonido No puedo ni ir sin que se тоque al sonido Y si lo haces te mata el sonido Ah! 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 I love him this house. Bim 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 heyy!!! ¡Ay, ay, ay! Vale, por pesar. Pues vamos a ir ahora al pueblo. A recoger a ver si las misiones que hayan por la zona. Esta zona parece un poco más grande de lo que yo pensaba. El inventario ya lo tenemos a topper. Caña, a ver, a ver. ¡Qué puto calor! ¡No tengo una puta vida! El verano es asqueroso. En serio. Yo compadezco muchísimo a todos los que vivan en zonas muy, muy calurosas. Porque esa tiene que ser una putada de proporciones bíblicas. ¿Qué es esta casona? ¿Qué es esto? La primera no puedo entrar. Sería... ¡Vamos, eh! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ah, madre del mediodía! ¡Qué feo! ¡Ah, madre del mediodía! ¿Dónde ha caído el cadáver? ¿Dónde ha caído el cadáver? ¡Hostia, qué mal! ¡Y el cadáver! ¡Pues me quedo sin botín! ¡Qué bien! ¡Pues de puta madre! ¡No! ¡No! ¡Ay, hoy! ¡Ay, hoy! Parece que tendría que ir ya al pueblecito. Sí. ¡Ja! Aldea. ¿Cómo se llama este lugar? Aldea. Y aparte tiene algún nombre, ¿no? Aldea. ¿Qué hace esto aquí? ¿Cómo has acabado aquí? ¿Teletransporte? Tris también me ha teletransportado. Siempre es una aventura. ¿Eso ha hecho? Seguro que tiene un mal día. ¿Por qué te ha teletransportado, Tris? Digamos que me salvó del beso de la muerte. ¡Qué interesante! Quizá lo use en mi nueva balada. ¡Qué lugar más bonito! Tris dijo que nos quedáramos hasta que la princesa deje de soñar con cortarte el cuello. De acuerdo. Háblame del lugar. Pero en prosa, por favor. Una zona encantadora con un ambiente mágico. Los campesinos parecen felices y las campesinas... ¿Qué pretendes? Tenemos una boda. Alina, la hija del alcalde de la aldea, y Julian, el mercader rico de Kovir. Además, aquí viven los Bodianoi. Y... Ah, Alina cuida a Alvin. ¿Nuestro Alvin? A menos que tenga un gemelo. ¿Yaskier? Sí. Tris dijo que deberías protegerlo, ya que andan detrás de él. O algo así. ¿Algo más? No creo. Voy a la taberna a ver alguna chica encantadora que me suba el ánimo. ¡Qué personaje! A ver... Unión... Armadura... Vale, aquí vamos primero a entrar a la cabecita. Vale. Su lugar agradable y bonito. Su lugar agradable y bonito. Este lugar agradable y bonito. Invitado a la boda. Alguien que venda algo, por favor. Invitado a la boda. Yo no estoy invitado. A mí no me ha invitado nadie. A ver... Cabaña de curandero, posada... Casa de jefe de la aldea. Casa de harina. Río Baño. De la náyade. Aldea. Hola, ¿me dicen dónde hay una tienda, por favor? Soy pariente de Julian. Ya espero. Hola, señor Herrero. Saludos. Hola. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Quién eres? Un manitas a su servicio. Realizo todo tipo de reparaciones. Fabrico objetos peculiares y extraños. Soy un herrero y carpintero hábil y creativo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No sé nada de la leyenda. Me interesa más la tecnología. El diseño de esa armadura fue todo un hito, gracias a los avances en metalurgia y fundido. Muy interesante. Con respecto a la armadura... Puedo intentar hablarle de sus cualidades. Muy bien, pero recuerda que no sé nada de metalurgia y forja. Quedan tres elementos de la armadura de cuervo. Una hombrera, un guardabrazos y un guantelete. En su manufactura se emplearon tecnologías de vanguardia y hierro de la mayor calidad. No fraguas inservibles de Teleria. Los gnomos nos llevan una generación de ventaja en cuanto a tecnología. Bajo el monte carbono tienen altos hornos y cisternas de enfriamiento. Equipo que muestra a nuestro alcance. ¿Qué me cuentas de la armadura? Como quiera. Las tecnologías mencionadas permiten la elaboración de acero duro y flexible, prácticamente indestructible. Como dije, solo quedan unas cuantas piezas de la armadura. Si la quiere entera, tendrá que encontrar un material de recambio y alguien que pueda montar todos los elementos. ¿Alguna sugerencia? Busque criptas donde hayan enterrado a grandes caballeros. He oído que los condes de la dinastía Ruiter tenían armaduras similares. Seguro que se pueden volver a forjar. Eres muy polifacético. Hay que sobrevivir. Así que ofrezco otros servicios. Además, tengo una afición bastante cara. ¿Qué? Mis parientes y yo queremos construir una máquina voladora. Ya hemos hecho varias, pero ninguna ha funcionado. Hemos tenido que sufragar los gastos médicos del piloto. Ya veo. ¿Sí? Por fin un tío que le puedo vender anillos. Por fin. ¡Oh, gracias, Dios! ¡Gracias! Nota mental. Los herreros compran mierda de este. Pues te lo vas a comer todo, colega. Te lo vas a comer todo, 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 todo. Bueno, ya está. Bueno. Y ya está. ¿Y cómo mierda se forjarán armas y tal? Es tan así como se hace. Pues nada. ¿Sí? Adiós. Adiós. ¿Qué tal? Tengo una cabeza al señor alcalde. Tobías Hoffman. ¿Tú vendías libros? ¿Cómo te llamas? Geralt de Rivia, brujo. Nos han visitado dos brujos. ¡Qué suerte! Yo, Tobías Hoffman, soy el jefe de la aldea. Patia Bestias, ¿qué te trae por aquí? ¿Tienes trabajo para un brujo? Junto al lago aparece una criatura similar a un pez con patas. Dicen que en la cripta del campo vive una bestia. Tiene dientes enormes y se parece a una suegra muerta. Se parece a una suegra muerta. ¿Hay recompensa por estas criaturas? Trae pruebas y seré generoso. ¡Qué grande! Se parece a una suegra muerta. He visto suficientes pruebas. Tus 800 orens. Adiós. Una suegra muerta. ¡Joder! Vaca galardonada. Guardia de la vaca. Adoradora de la vaca. ¡Devería! Vale, por aquí le mando. ¡Pim, pim! No. A ver. Jugulares, fuera espesa del... Blablabla. Ubicación, pues no me la pone. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Me estoy haciendo como un pollo. eres un liante eres un liante